Entonces, la actividad de hoy, miércoles 12 de octubre del 2022, es georreferenciar, en este caso, una carta topográfica, pero podría ser también cualquier imagen. Ya les va a pasar cuando tengan que capturar, por ejemplo, un trabajo publicado por otro en donde no estén los sistemas de coordenadas y lo tienen que incorporar a su proyecto. Es bastante útil saber hacer esto y por eso que les quiero enseñar a hacerlo. Tienen que abrir el QGIS, en este momento se está abriendo y hay una herramienta de QGIS que dependiendo de la versión de QGIS que tengan, puede estar, esa herramienta puede estar en una parte o en otra. El que tenga el QGIS Buenos Aires, si alguno de ustedes ya lo tiene, está dentro de Kappa la herramienta que van a usar, que se llama georreferenciador. Y los que tengan versiones más antiguas de QGIS lo tienen acá, en raster. Si no lo encuentran, o acá, que ahí dice georreferenciador, en el menú de raster, si no está ahí, o los que tengan la versión nueva, acá tendría que haber una opción. Bueno, levante la mano el que no lo encontró en ninguno de los dos lados, vos, no está ni en raster, acá en georreferenciador, ni nada. Bueno, entonces vayan, los que no lo hayan encontrado en ninguno de los dos lados, vayan a complementos. Y dentro de complementos, primero que nada, fíjense en la configuración, fíjense que la configuración esté puesta para mostrar también los complementos de experimental y los obsoletos. Y después se van a todos y ahí ponen georref. ¿Les apareció? A mí no me aparece porque ya lo tengo cargado. Al que no le apareció acá, a ver, lo voy a hacer de nuevo. Al que no le apareció acá en raster y georreferenciador ese, si no les aparece ahí, o en capa. Bueno, fíjense que hay una que es georreferenciador. ¿Vos, Camila, cómo andás? ¿Lo encontraste? No, me apareció en los complementos, pero lo que veo, me parece que hay un raster y no me aparece nada más. Sí, cerrá y se supone que ahora sí en raster. Sigo preguntando, ¿hay alguien que todavía sigue sin aparecer? ¿A vos? ¿No te aparece de ninguna forma? ¿Pusiste acá complementos georreferenciar? Sí. ¿Y no te aparece un georreferenciador ahí? Y acá tampoco, en capa, no te aparece uno que diga georreferenciador. El ícono es este, mirá. Es como cuatro líneas, dos horizontales y dos verticales. ¿No te aparece? ¿No? A ver. No, niña, tampoco. No, no, no. ¿Cuándo revierta? Sí. A ver. No es rastre. No es rastre. No es rastre. No es rastre. que hermano le pareció creo que un referenciado ni con dos eras ay chiquito chiquito tienen que leer hola señorita como le va así no le dejaron subir bueno a ver a todo el mundo le apareció entonces el complemento bien entonces ahora se van a ir al raster a georreferenciador perdoname que no te esperen te acoplas de a poquito ahí estamos en georreferenciador y en ese momento les aparece ese menú levanten la mano que no les apareció el menú ese bien ahora se van acá a decirle que quieren agregar abrir un raster y ahí van a donde tienen el archivito que yo les mandé por correo electrónico en este caso vamos a abrir el esperá que estoy abriendo mal generen una que se llame georref hola doña ¿cómo le va? generen una que se llame georref y adentro de esa georref pongan el archivito este que yo les mandé en lasalbacas.jpg ahora en ese archivo se supone que les tiene que aparecer esto yo creo que en el mail que les mandé les dije pero por las dudas se los voy a decir de nuevo vamos esto está mal creo que les dije que esto está hecho por la dirección general de catástro y tiene errores pero como de los errores también se aprende es más se aprende más de los errores que de los aciertos vamos a cometer los errores vamos a ver que errores hay y vamos a aprender de ahí eso que están viendo es la carta topográfica elaborado por la dirección general de catástro que corresponde a la hoja que está en lasalbacas entonces una vez que ustedes abren un archivo como este la primera vez que lo abren en principio no tienen por qué saber a ver qué cosas sí sabemos a ver vamos a empezar por doña no ustedes si llegan no lo pueden acabar por eso pero vamos a empezar por doña no por doña leandro empecemos por el leandro chicos presten atención que el que estoy por decir y habla bueno leandro qué cosas sabes si alguien te pregunta qué característica nombrar una de las características que tiene una hoja de 50.000 a todos les pregunto una pregunta de examen todas las características que tiene una hoja de 50.000 ¿y qué es? la cuadrícula de 2.000 metros perfecto otra característica que tenga una hoja de 50.000 que es bastante importante eso que la cuadrícula está cada 2.000 metros es esencial pero hay otra característica más que tiene una hoja de 50.000 hay varias ¿qué extensión tiene? ustedes ven a ayudarte ¿no? no habla con esto miren que en un examen entran a aprender un examen final les preguntamos si no lo saben su ruta y vuelven de nuevo al próximo examen ¿qué extensión tiene? extensión no es el tipo de activo sino que extensión así y así ¿usted dónde? 15 minutos y 30 segundos no 15 o 30 o 15 o 30 15 grados 15 minutos 30 segundos ah 15 y 15 ah no no 15 y 10 ustedes venían 15 y 10 15 y 10 otra de las características de las de las cartas del IGN es que tienen 15 minutos de extensión este oeste y 10 minutos de extensión norte-sur y otra característica más que tienen esta es la más difícil pero el que la tienen que saber porque si no no van a entender qué están haciendo esta es más difícil lo que estoy preguntando específicamente si podés saber si podés predefinir cuáles son las esquinas de una hoja al 50 mil ojo que lo que estoy preguntando lo tiene que saber aquí tiene que saber con absoluta solvencia a ver ¿cómo? suponer a ver este ejercicio creo que Daniel en el examen se lo vio se lo tomó ¿con el número de la hoja? no suponete vamos a hacer un ejercicio para ver después cómo entrar en esto suponete que yo les digo que un punto en particular un punto en particular tiene coordenadas menos 64 grados 15 minutos vamos a poner otro valor acá 10 minutos 20 segundos o vamos a poner así y vamos a ponerle o este y 31 grados 0.5 minutos 22 segundos 22 segundos sur yo puedo saber las esquinas de la hoja al 50 mil donde está ese punto ¿sí o no? ¿cómo hago? yo dibujo la hoja al 50 mil es esta y el punto está en algún lado oeste acá me voy a decir que tiene 15 minutos de extensión este oeste y 10 minutos de extensión norte-sur 64 10 ¿cuáles son las esquinas? si yo me muevo desde 64 grados hacia el oeste cada 15 minutos empezando de ¿qué valor? si yo me muevo por esquinas de cartas al 50 mil me muevo estoy en 64 grados esa es una esquina de las hojas de 50 mil la próxima esquina esperen que me ubique allá está el norte así que me voy a mover hacia el oeste la próxima esquina después de 64 ¿qué valor tiene de longitud? hacia el oeste la otra esquina o sea que si yo ya sé ahora la esquina de este lado para este es menos 64 grados y la esquina de este lado es menos 64 15 porque va cada 15 minutos empezando desde el cero o sea que el valor ese es de o sea que el valor mío debe estar por ahí ese es el meridiano donde está ese punto y con las latitudes más o menos lo mismo empiezo con ¿qué valor podría ser un valor inicial para este caso en particular? en la frontera norte de una hoja de 50 mil a otra o sea no, no es historia el valor de esta en la frontera de esta hoja de 50 mil ¿cuánto tendría que ser? ¿cuál sería si está el norte? no si está el norte o sea que acá es menos 31 grados y acá es menos 31 10 entonces ahora que yo tengo 31,5 este es el punto S está ubicado ahí ¿lo ven a eso? no esas coordenadas están puestas en la hoja de 50 mil acá ¿entienden el razonamiento? esto es cartografía del primer trimestre no es el razonamiento ¿estamos? bien entonces ahora yo como hago con eso que tengo en mente o sea vamos a repasar la línea de cuadrícula está cerca de 2000 metros tienen 15 minutos de extensión este oeste tienen 10 minutos de extensión norte-sur y los valores y los valores en sentido sur norte-sur son 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos y en sentido oeste-oeste 15 minutos 15 minutos 15 minutos pero empezando en el cero o sea 64 63 63 y así ¿me sigue haciendo eso? la más fácil es entrar a Google Earth y buscar alguna de las localidades estas y tratar de ponerse en algún lugar por ahí ¿si? vamos a hacer eso entonces vamos a entrar a Google Earth sin salir de acá y acá vamos a buscar las albahacas creo que las albahacas en el Google Earth todavía no está si ahora si apareció vos sabes que hace un tiempo aparecía piedra blanca y no aparecían las albahacas dentro de que piedra blanca es un paraje y ahora vamos a tratar de ubicar en esta en este en este Google Earth vamos a ubicar por ejemplo fíjense que si yo me acerco acá esa curva del río esa que está ahí la encontraron ya a la curva esta me voy a alejar miren no en el Google Earth sino en el en el Quantum la curva del río esta la encontraron que es por ahí por donde vamos a trabajar perdón no es ahí no es ahí no es más arriba donde vamos a laburar es acá vamos a buscar lo mejor es por acá ahí ahí está el pueblo las albahacas ahí está el camino lo vieron lo encontraron ya en 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 el la intersección esta el camino entrando las albahacas no sé los que conocen las albahacas saben que ahí hay una estación de servicio se llama el almacén la entrada bueno entonces ahora ese mismo punto ese que está ahí esa intersección de caminos lo busco acá es lo que está marcado ahí como YPF esa intersección que estoy ahí es esta intersección que está acá estamos de acuerdo o no bien esa intersección me dice que ese punto adíctenme que condenadas tiene 32 grados 32 grados 53 minutos 35 segundos sur y 64 grados 50 minutos 3 segundos 3 segundos o eso bien esas son las coordenadas de ese punto ¿si? hasta ahí vamos de acuerdo ¿se entiende el razonamiento? bien ahora lo que vamos a tratar de hacer hay que hacer un recorrido medio complicado que se puede hacer pregunta para todas y todes y todos una cosa que me olvidé preguntar que alguien me va a decir acá la señorita que me miró con desconfianza con miedo otra característica más de las hojas del IGN las líneas de grillo están cada 2000 metros tienen una distancia entre líneas entre borde y borde de 15 minutos y de 10 minutos norte-sur están espaciadas a esos intervalos y hay otra característica más que me la tienen que decir todos todas todes que si no están en el hondo solamente usted me va a responder esa pregunta es medio como decir en realidad es la más importante todas bueno no sé si es la más importante pero es importante traten de pensar digan lo que les parezca que decir no tengas miedo hagan de cuenta que están jugando eso de la divinidad si dicen un bolazo no importa está todo bien antes de eso eso también pero hay una cosa que es general a todas las cartas del IGN no, no eso está bien pero las hojas de todas las hojas del IGN tienen una cualidad que yo se las resaltea bastante cuando digo en esta parte no no el SRC el SRC de las hojas del IGN están el TBR el TBR el TBR la TBR la TBR la TBR y el TBR el TBR ojo con eso tengan mucho cuidado porque si eso no lo saben pueden meter la pata bastante gruesa hasta ahí va muy bien esa es la otra que nos habíamos olvidado entonces yo sé que las cartas del IGN están en TM Gauss-Kruber faja 4 3 o la que sea con el Ipsodio de Campo Chauqui ¿por qué me hace falta saberlo? porque ustedes cuando estén trabajando como geólogos se van a enfrentar con situaciones en las cuales las cartas no están en ese sistema de coordenar puede pasar por eso hace falta tener el metadato que es por ejemplo las cartas del CEGEMAR no están hechas con el están en TM Gauss-Kruber pero en el Ipsodio no es el Ipsodio es POGAR 94 entonces tengan cuidado porque eso produce muchos errores cuando uno va a la URA entonces vamos a ahora les voy a pedir que también ingresen al navegador y en el navegador ingresen a escriban porque yo la verdad que nunca me acuerdo de memoria el sitio que hay que entrar pero el sitio es si ponen la plata TM Gauss-Kruber calculadora o algo parecido seguro que les va a aparecer ahí está ven el primer sitio que apareció se llama Gauss-Kruber geográfica y es de la facultad de astronomía matemática y que se yo de la Universidad de La Plata dice Gauss-Kruber geográfica ¿lo encontraron? al sitio ese sitio ese sitio que cuando se abre está así es un sitio que te permite calcular desde geográfica a TM o desde TM a geográfica entre otras cosas lo que a ver lo que estoy tratando de hacer chicas chicos vamos vamos porque los veo con carita perdido y me doy cuenta que no se lo expliqué yo estoy tratando de deducir fíjense que acá en las cercanías de este lugar pasan las curvas las líneas de las líneas de grilla lo que estamos tratando de hacer es de calcular qué valor de cota qué valor de norteña y qué valor de esteña tienen las líneas de grilla a ver lo voy a decir de nuevo porque les veo las caritas y me doy cuenta que no sé si lo expliqué bien yo estoy tratando de saber de investigar de determinar qué coordenadas métricas métricas o sea coordenadas esteña y norteña en el sistema proyectado TN tienen estas líneas de grillas eso es lo que estoy tratando de investigar cómo lo hago yo recién usando como dejar descubrí que esta esquina en particular de la calle tiene esas coordenadas geográficas ahora estoy por usar la calculadora del sistema de la facultad de astronomía y física de la universidad de la plata estoy tratando de calcular qué coordenadas planas TN tiene ese punto me siguen hasta ahí vamos a suponer para doña doña Torres Lucía suponete Lucía a todos les hago esta pregunta y es una pregunta que también puede ir en el examen supónganse que ese punto en particular cuando yo le calcule con el sistema de la de la de la facultad de astronomía y matemática y la plata ese punto me diga que tiene 6 millones 337 mil 600 metros norte ¿no? la coordenada norteña de este punto de ese es 6 millones 337 el que no entienda lo que estoy explicando ahora me levanta la mano porque es esencial que lo entiendan con claridad no tengo ningún problema con lo que explica todas las veces que haga plata ese punto es este que está acá yo le pedí todavía no lo calculé todavía no le pedimos al sistema que lo calculé pero supónganse que lo calculamos lo calculamos con el sistema de la de la plata ¿si? y nos da que ese punto en particular este tiene esta coordenada métrica norte entonces la pregunta que viene ahora que solamente Lucía me la va a responder pero todas la tienen que entender es si ese punto vamos a hacer el dibujo acá para que se entienda ese punto en el gráfico de coordenadas voy a alejar un poquito porque se entienda lo que estoy trabajando de hacerles ver lo que estoy tratando es que ustedes se den cuenta solitos es ese punto en esta línea de grilla está por ahí ¿me siguen hasta ahí o no? entonces la pregunta es ¿qué coordenada métrica norteña tiene esta línea de grilla si ese punto tiene esta coordenada? exactamente ¿por qué? porque están cada dos metros dos mil metros entonces el que no entendió eso que acaba de decir Lucía me levanta la mano tiene que entenderlo con absoluta claridad esta de acá don Santiago ¿qué coordenada tiene? esta línea es 6.336.600 no ¿cuánto? es 6.336.000 exactamente esta es 6.336.000 con este dato no sé cuál es el dato que nos va a dar pero esta es 6.336.000 esta es 38.000 la que sigue es 40.000 la que sigue es 42.000 y para abajo siguen bajando ¿estamos de acuerdo? ¿se entiende? el que no ha tenido ese razonamiento maldito levantada no tengo un problema y volver a explicar otra vez que haga falta entonces ahora sí le vamos a pedir al sistema que nos diga a las aplicaciones esas de la Universidad de La Plata que nos diga qué coordenadas planas tiene ese punto para eso para eso me pierdo en las cosas para eso nos venimos acá fíjense que acá nos dice cuál es el sistema de coordenadas primero que nada acá le tienen que decir cuál es el elipsoide cuál es el elipsoide de los que hay ahí cuál es el elipsoide de las coordenadas planas a las cuales nosotros queremos ir cuál de esos cuatro que hay ahí 5, 6 cómo no acá vamos de decirlo son el sistema de coordenadas de la de el IGN es puede ser cualquiera de estos dos y vamos a hacer la prueba con los dos vamos a elegir el de Hyford y vamos a elegir el Internacional de 1924 acuérdense que yo les decía que no había mucha no estaba muy claro pero se acuerdan de eso el Internacional de 1924 al nombre del punto si quieren no les pongan nada proyección Gauss-Kruger y acá en latitud dictenme ustedes menos 30 y cuánto 33 era menos 72 ah para menos 32 53 35 y menos 60 y menos 64 54 0 3 o 3 3 ahí está anotado mira 64 53 la que la que la que miramos el punto no la que yo inventé a ver vamos de nuevo allá ahí está ese punto ese en particular 32 53 ah no no son esos datos 32 53 36 32 53 de nuevo vamos a ponerlo así es más fácil lo pongo ahí lo agrego esa es una forma fácil de meterlo lo pongo ahí lo agrego ahí acuérdense que cuando uno agrega una marca de posición con este ícono el centro el punto no es donde señala el pin es el centro del cuadrado guarda con eso tengan mucho cuidado miren que pueden meter la pata escucharon lo que dije el punto que está dando las coordenadas es el centro del cuadrado no es el lugar donde se clava el pin no es no es ahí es ahí estamos entonces copian este si quieren 32 53 36 32 pero un cachito 32 53 ¿cuánto era? 26 y acá es 64 52 2 ¿cuánto? 2 2 34 3 redondeado es 3 vamos a poner 234 por las dos ahí está y al otro vamos a poner 36 28 32 53 36 28 36 28 28 es el valor que me da ahí el punto ese 32 53 36 28 32 53 36 28 no 38 sacate los guantes campanela ahí está y el otro es vamos a revisar 64 50 2 34 bien ¿estamos? ¿sigo? ¿sigo a la 1? ¿sigo a la 2? y ahora le digo al a la aplicación que esas coordenadas las ponga en planas y ahí me devuelve ese valor 6 millones 360 mil 702 o sea que estamos en el horno ¿se dan por cuenta por qué? ¿sigo no? ¿sigo no? ¿sigo no? ¿sigo no? a ustedes también les devolvió esos valores 6 millones 360 mil 702 y 3 millones 609 mil 106 ahora razones junto conmigo me dice que ese punto tiene ¿se está bien del borde interior no lo tiene ahí? ¿se está bien del borde interior? claro claro y no está ¿me entienden? a ver ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿no se den cuenta? bien así me gusta que se animen a preguntar vamos vamos a hacer un ejercicio para que vean lo vamos a hacer en otro color ¿por qué? en el borde interior? ¿no se dan en el borde interior? esperá esperá en la coordenada norteña dice que 6 millones 360 mil 702 entonces debe estar cerca de acá de este borde o sea tendría que estar cerca un poquito por arriba de la línea inferior ¿no? ¿entienden? o acá lo mismo pero tendría que estar por encima al norte de una línea cuadrícula a 700 metros de una línea cuadrícula ¿me siguen hasta ahí o no? el que no haya entendido eso me levanta la mano ¿eh? bien entonces ahora como veo eso vamos a probar con otro elipsoide a ver qué nos da vamos a pedirle que en vez del elipsoide internacional de 1924 vamos a pedirle el de Hyford y le vamos a pedir a Plana y nos da casi lo mismo y vamos a pedirle con el no, no no, no porque estamos poniéndole entiendo lo que vos me estás diciendo pero si yo le hubiera puesto a geográficas ahí sí y también sigue dando mal le puse doble eje es 84 ¿lo ven a eso o no? también da como mal no porque justamente estamos pasando de geográficas a planas por eso ahí parábamos por partes esperen esperen vamos a probar primero todas las alternativas a ver si le encontramos algo vamos a probar con porque uno tiene que pensar que el tipo que generó esto usó algún otro sistema de coordenadas o sea los tipos que usar o pueden haber metido la pata que es lo que acaba de decir allá ¿sí? ahora ¿qué haces en esta situación? por eso está bueno aprender de estas cosas ¿sí? ¿qué tenés que hacer para que salga algo más o menos aceptable? vamos a probar con él vamos a probar con todos primero ahí sigue dando 6 millones 360 mil y algunas diferencias pero poquitas vamos a probar con el WGC72 también sigue dando más o menos lo mismo el GRS80 que no tengo ni idea cuál es ese también sigue dando mal el HIFOR ya lo probamos fue el primero que usamos y ustedes podrían meter un usuario acá un usuario que yo les digo que tengan mucho cuidado porque por ahí no es tan fácil fíjense que acá uno podría pedirle UTM podría pedirle que salga como UTM vamos a hacerlo nada más que para probar pero antes de hacer UTM pidámosle ufa pidámosle que sea WGS84 el elipsoide y le vamos a pedir que en vez de ser Auscrugger sea UTM y le vamos a pedir a planas fíjense que ahora acá hay un problema serio porque no puede dar ah sí está bien la coordenada la coordenada fíjense que la coordenada esteña tiene centenas de miles ahí lo ven a eso o no en vez de tener unidad de millón como tenían todas las otras ahora da centenas de miles lo cual está bien es un coordenado UTM en esta situación quedan varias alternativas la más fácil de todas la más fácil de todas es asumir asumir que la coordenada de esta línea de esta de acá es la la primera que sacamos ¿cuánto era? la primera que dio el análisis bueno 6 millones 360 el problema es que está bastante mal pero es lo más parecido que podemos poner no sé si me explico a ver lo voy a decir de otra manera vamos a mirar de nuevo los valores que están acá no ahí no vamos a mirar este de acá dice 6 millones 360 mil 702 obviamente esa línea la de 6 millones 360 mil la línea de la cuadrícula que marca las coordenadas norteñas la más cercana a ese punto es esta está a 700 metros lo que pasa es que está en la dirección equivocada en vez de estar al sur está al norte pero está bien o sea a falta de otra cosa habiendo probado todos los mecanismos anteriores entonces tenemos que asumir vamos a decirlo voy a hacer el dibujo para que quede más claro todavía esta línea la que está al norte del punto este tiene 6 millones ¿cuántos chicos hay UML? 360 mil por lo tanto esta otra tiene 6 millones 341 6 millones 358 ahora vamos a calcular o vamos mejor dicho a ver ya lo calculamos vamos a ver asignarle una coordenada a las líneas esas vamos a ver de nuevo el dibujo que está acá no, acá no a a donde diablo se me fue lo cerré lo cerré lo cerré está más o menos como está dibujado un poquito más acá ahora digamos cuáles son las coordenadas esteñas la que está a este y la que está a oeste el valor que dice ahí es no me digas que cerré ah no, ahí está 609.106 si esta según el sistema este que calcula pues 3.609 doña Florencia dígame cuánto vale esta esta línea 3.609 3.609 3.609 no recordate que las esteñas crecen hacia el este y no y esta tiene 609 entonces esta cuánto tiene exactamente esta tiene 608 y esta tiene 3.610 estamos de acuerdo o no el que no vea eso me levanta la mano me parece que es como la noticia el que no vea eso me levanta la mano si uno de estos mantiene el punto que no parece que es 100.000 ¿cómo cómo? el punto a ver un punto que es es que hay un traer insuciante sí estamos de acuerdo por eso empecé diciendo que estas que tienen catástro están mal hechas en realidad lo que hay que hacer en estas situaciones yo les recomiendo que guardan se encuentra en este error ahora vamos a ver cómo deberían proceder para reglarla la opción que les queda que no la vamos a hacer pero la opción que les queda es en lugar de georreferenciar a coordenada de 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 que se saca directo del del de primero si y i 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 la vamos a georreferenciar con coordenadas m y también la vamos a referenciar con coordenadas m y a las 2 la vamos a desplegar para ver cuáles de las 2 quedan mejores así hacemos la prueba nos parece más educativo eso entonces en definitiva ya sabemos me van a tener que dictar los valores que acabo de anotar ahí 6.358 6 millones 360 6 millones 3 millones bien, ahora ¿cómo se hace? la parte más fácil es que no hacen falta muchos puntos para hacer la georreferenciación pero vamos a hacerlo despacito quiero que me pregunten todas las veces que haga falta porque esta parte es media complicada por las dudas no a no ser que estén muy limitados de espacio alejense un poquito alejemos no, un poquito para que se vea y muévanse un poquito, primero vamos a calcular las esteñas entonces yo lo que les voy a pedir ahora es que ustedes me ayuden en definitiva, les voy a mostrar lo que vamos a tratar de hacer espera que suma todo, creo que era este si, esta es la hoja entera que estamos tratando de georreferenciar si lo que vamos a hacer ahora vendría bien una pizarra blanca entonces uno dibuja acá pero lo que vamos a tratar de hacer es calcular sumando y restando coordenadas ¿cuál es la coordenada plana de esa intersección de esta de esta de esta y una por acá esta del medio y nada más son cinco coordenadas que hay que calcular ¿cómo calculamos esas coordenadas? sumando y restando 2000 metros entonces si a ver vamos a tratar de hacerlo juntos la cuenta esta de acá vamos primero a empezar con la esteña esta línea de acá recién acordamos que era 3.608.000 606 604 602 600 598 596 o sea esta línea que está acá tiene voy a volver a este lado 3.598.000 metros bueno saquémoslo de los 3 ceros totalmente esta línea es esa esa esquina noroeste de la hoja ¿estamos de acuerdo hasta ahí? vamos bien lo hacemos anual o por la duda porque si me atemos la pata después es muy complicado dijimos que esta de este lado es 608 que es esta 608 606 604 602 600 598 500 a la mierda ¿sabes que no hay un hecho 596 profe? no pero usted no pasó 98 pero hay un hecho 596 ah esta es 596 al final esta para entonces de nuevo 30 es 608 608 606 604 602 609 698 36 ah yo ahora me di cuenta con lo que quería decir bien ahora vamos a calcular cuál es la norteña la última la de ahí dijimos que esta era 6 360 esta así que esta tiene que ser 62 64 6 3 6 4 ahora vamos a calcular la de acá abajo el sentido este o este son los mismos coordenando y en sentido norte-sur 364 362 ¿eh? nada podemos funcionar rápidamente la cantidad de espacio o 1 2 3 4 bueno vale hacelo como vos quieras nada así lo hacemos rápido 6 360 58 56 54 52 50 o sea este es 6 350 ¿estamos de acuerdo? ¿ustedes llegaron a la misma cuenta o no? esta es la esquina este la esquina sur sur oeste sur oeste ¿estamos? ¿sigo? bueno ahora vamos a calcular la esquina norte en realidad lo único que voy a calcular es la coordenada esteña porque la norteña es la misma si esta de acá era 608 así que este es 610 612 614 616 ¿estamos? ¿estamos? bien y ahora vamos a calcular por ejemplo me gusta esta que está bien indicada ahí con un cruce que va a ser fácil de encontrar la que está cerquita de ahí el camino sería alguno del mes norteña esteña perdón sería la misma y norteña sería 6356 6356 sería la del centro ¿estás de acuerdo o no? si digo que ese es el punto ese en sentido norte sur en sentido norte sur esta sería 6356 ¿estamos de acuerdo o no? hey y aslimense más bueno a ver ahora lo que hay que hacer ¿cómo se hace? ¿cómo se procede? ahora lo que hay que hacer es arrimarse al vértice a cualquiera de los vértices que hayamos elegido por ejemplo este el noroeste ahí ¿estamos? y ahí le dicen que quieren añadir un punto y ahí se ponen arriba del puntito lo más lo más cercanito posible al punto y ahí les pregunta que cuál es la coordenada esteña y cuál es la coordenada norteña entonces la esteña es 3596 obviamente acá en sistema de coordenada no le van a poner el PSG 4326 ¿no? le tienen que poner que es Campo y Unchaupe Argentina zona 3 entonces van a ponerle acá a ver vamos a cancelar miren me voy ahí a esa herramienta que dice añadir punto ahí piso acá arriba en el punto ese lo más cercana posible a la intersección de las líneas de vértices y ahí tiene que aparecer eso ¿no les aparece eso? ¿qué? ah perdón porque me olvidé de hacer hay otra opción vamos vamos a nuevo perdón vayan a configuración antes de empezar a marcar punto hay que ir a configuración y en configuración se van a definición de la transformación y ahí les va a preguntar el tipo de transformación acá está faltando yo se los menciono en pocas palabras acá está faltando un sustento teórico que ustedes no tienen pero lo que estamos por hacer ahora es hacer que un rastel o un vectorial que es decir de verdad que un rastel o un vectorial se deforme como si fuera una otra de goma para ajustarse del sistema que tiene a otro eso se llama georeferenciación y la georeferenciación se puede hacer de bastantes maneras diferentes pero la que ha probado es funcionar bastante es el polinomio polinomio voy a tener que explicar esto espero que suspende un poquito la relación porque si no no van a entender un poco ustedes esperen un cachito déjenme ver esto va a pausar la grabación entonces vámonos acá tipo transformación lineal método de remuestreo vecino más cercano no me voy a meter con eso pero hay otros por ejemplo hay convolución cúbica hay spline cúbica lanzos y todo lo demás no le den bolilla ustedes elijan siempre a no ser que estén muy seguros de lo que están haciendo siempre elijan como método de remuestreo el vecino más cercano en ese SR de destino van a tener que elegir argentina zona 3 que yo no lo tengo así que lo voy a poner en buscar acá esperar que lo encuentre donde era que había que hacer ahí y ahí había que poner argentina 3 y acá aparece campo y chausper argentina zona 3 que es el EPSG 22193 estamos de acuerdo eligen ese EPSG le dan aceptar y acá les pregunta cómo quieren que se llame este el que se va a modificar entonces yo me voy a ir a la carpeta donde está poniendo estoy poniendo los datos que en mi caso es en georef y a este archivo le voy a poner la la tmgk para avisar que está en tm gausskruger después lo vamos a hacer con utm también y por definir por defecto el sistema queda con extensión tif tmgk tm de transverse de mercator gk de gausskruger estamos comprensión ninguna le piden que guarde los puntos de control y ahora le dan aceptar lo que han acabado lo que acaban de hacer es decirle vamos a empezar de nuevo cuál es el tipo de transformación que quieren cómo se tiene que llamar el archivo cuál es el sistema de coordenadas y cuál lo quieren llevar estamos de acuerdo bien si por eso es lineal no perdón tenés razón es polinómico de grado 1 sí 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 perdón gracias es polinómico de grado 1 sí 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 tiene razón él gracias volvelo entra de nuevo total no hiciste ningún cambio entra de nuevo y decirle polinómico lo único que estamos haciendo acá es definiendo qué tipo esto no tiene efecto hasta que no le pidamos que se ejecute la transformación así que no pasa nada si lo cambian en el medio estamos aceptan y ahora si se posicionan hacen un zoom bien cerquita del del punto ese de la esquina aquella están viendo no 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 hace falta bueno y ahora se van a agregar ese punto y se supone que cuando le den agregar el punto les va a aparecer ¿no les aparece eso? ¿cómo, cómo? aunque no aparezca la ventana pero sin adopción de el que le den se le aparece así entonces ¿por qué le den más parecido? ¿qué está aquí? ¿qué importa? depende de la relación de julio ¿no? que no va a haber que eso lo que va a haber pero que sí le importa de esta paraleta dónde me estén las coordenadas que van a estar ¿a vos no te aparece ni siquiera eso? no, a ti bueno eso depende de la versión de julio lo que importa es que están por ingresar coordenadas ahora ese punto entonces ese punto en particular la esteña es 3596.000 acuérdense que va con los ceros 3596.000 ¿estamos? y la norteña es 6.364.000 fíjense que estén los ceros que correspondan no se coman un cero porque si no da cualquier verdura esto le dan aceptar y van a ver que ese punto apareció ahí abajo y ahí les muestra el fíjense que hay unas columnas ahí que es el delta de x el delta de y el residual obviamente como han agregado nada más que un punto no pasa nada porque todavía no puede calcular nada el sistema entonces ahora se alejan hasta hacen el zoom completo y nos vamos a poner en la esquina yo prefiero la esquina de allá la noreste y si no estoy equivocado la línea de grilla que me corresponde ahí es esta la que está cerca del punto el punto trigonométrico el primer orden que tiene el punto 1 ahí que la línea está media borrada la línea norte de este oeste y la esteña de ese punto es esta 3 6 16 ¿están perdidos? ¿alguien está perdido? ¿perdida? 3 6 16 opa ¿por qué no me lo toman? 3 6 16 1 2 3 y la coordenada norteña es la misma recién o no? entonces es 6 3 64 le dan a aceptar fíjense que el delta x el delta y el residual sigue estando en cero porque tenemos nada más que dos puntos se alejan y nos vamos a la esquina sureste ya que estamos estamos haciendo el recorrido este y el punto en particular ahora va a ser este miren arriba del 6 69 y cerca de un punto de referencia ahí y ese punto la esteña va a ser la misma que cargamos recién 3 6 16 1 2 3 y la norteña es esta 6 3 50 estamos de acuerdo acuérdense de los cero acá van 4 cero no vayan a meter la pata con eso 6 3 50 van 4 ceros el cero del 50 y los otros 3 fíjense que ahora todavía siguen sin aparecer el residual ¿por qué? porque le acabamos de agregar 3 puntos y tenemos un espacio 4 dimensional bueno depende de la función que tengan de cuánto ahora vamos a elegir este vértice la esquina esta 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 punta de acá esta de ahí tiene en esteña la primera coordenada que ingresamos que fue 3 596 y en norteña la última que ingresamos que es 6 millones 350 estamos sigo ahora le dan aceptar y fíjense que ahora da un residual a mí me da lo ideal es que dé siempre valores menores a 1 si da valores menores a 1 es bastante coherente si se le dispara es que hay algún punto que está mal digitalizado bueno seguramente han elegido mal el punto vamos a ir total yo quiero que hagan a no ser que les haya dado 100 y pico si les ha dado 100 y pico cambian hay que hacerlo de nuevo alguien le diga o a vos cuánto te digo 1 y algo bueno y a vos 1.3 bueno a alguien le dio un valor más alto que 1 a vos cuánto te digo entonces has marcado mal algún punto o has marcado mal alguna revisa estos valores mirá estos que están acá vamos a revisar uno por uno te ayudo vamos a hacerlo juntos ustedes también chica el primero es el x de origen o sea el x viejo sería el x de origen es 452.805.486 no 451.488 bueno ahí hay una discrepancia el otro es menos 451.96.38 4.48 bueno está mal está mal señalado el punto entonces si lo pueden hacer de nuevo pero ahora sigamos total les va a dar mal pero no quiero perder mucho tiempo entonces ahora pidan de nuevo y ahora nos vamos a ir cuál era el punto que habíamos elegido este no es cierto ese vamos de nuevo la curva del río la curva pronunciada que tendría que tener vamos a hacerlo de nuevo porque es complicadísimo eso de calcular a ver la norteña de ese punto tendría que ser 596 598 600 602 la norteña de ese punto estamos de acuerdo o no si o no bien entonces ahí vamos a señalar este punto que tiene la coordenada estreña la cuánto dije que era la otra 3.592 ¿no? no 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 espera cancelo si total es lo mismo dale decime ¿qué querés? ¿qué querés? ¿qué querés? bien entonces acá elijo ese punto en particular y ese tiene esteña la misma que calculamos al principio todo porque es la misma que lamentaba que era 3.608.000 y la norteña dijimos que era 6.360.000 356.000 6.356.000 le vamos a aceptar si todo salió más o menos bien tendría que dar si no les da vamos vamos de otra manera a mí me da unos valores bastante un poquito por encima de uno cuando agregué el cuarto punto una cosa que pueden hacer siempre a todas todos les digo es si ustedes quieren a algún punto que está medio extraño que está medio estrambótico lo pueden apagar haciendo eso ven si quieren con 5 puntos no les conviene pero si el huevo negra que estaba mirando para otro lado mirame a vos mirá si pisás ahí lo apagás y lo prendés lo habilita y lo deshabilita si les dio valores cercanos a los que están ahí sigan bueno y si les dio otros valores también sigan porque total el procedimiento es el mismo ¿cómo? ¿y si? ¿estamos hasta ahí? ¿va muy bien? avísenme cuando pueda seguir ¿sigo? bien cuando hayan cargado yo vuelvo con 5 puntos si están miren otra característica de los puntos están distribuidos cubriendo toda el área no van a elegir 5 puntos en el centro porque ahí sale como el traste tienen que estar bien cubierto todo el área si fíjense que elegimos las 4 esquinas y un punto cerca del centro si quieren agregar más puntos para mejorar pero con esto queda bastante aceptable la georeferenciación ¿hasta ahí vamos bien? bien entonces ahora una vez que han ingresado los puntos y los errores están bien y vuelvo si le meten la pata con alguno lo pueden eliminar al punto y cargarlo de nuevo eso se puede hacer no hay problema y después cuando terminaron fíjense esa herramienta de ahí es comenzar el georeferenciado la flechita verde es el play ¿estamos? ahí les va a decir que está progresando ya lo hizo ¿estamos? la flechita de generar la georeferenciación bien ahora minimizan esta ventana en la ventana anterior yo ya le cerré pero en la ventana anterior les apare les aparecen una línea roja grande para un lado para el otro es porque han ingresado muy mal el valor por ejemplo ahí vos ingresaste mal un valor de norteña porque te muestra una línea roja norte-sur le editaron le muestro cómo se hace para ver si lo eliminé no me acuerdo si lo borré no, ya lo elimine no, ya lo borré pucha, qué lástima ¿eh? ¿qué? acá está, mira gracias, negrita si en algún momento alguna de estas líneas alguno de estos valores está mal puesto miren, lo voy a hacer le voy a agregar un valor para que vean de qué estoy hablando esperen un cachito le voy a agregar uno acá vamos a hacer la que hizo el gran torre acá torre torre subo no rivero vamos a hacer la que hizo el gran rivero acá miren le voy a agregar ese punto hola señor cómo le va pase, pase, pase y acá le vamos a agregar como esteña la misma de la anterior o sea tres estoy agregando un punto mal a propósito para que vean cómo se arregla si metieron mal a tres seiscientos ocho tres seiscientos ocho mil y la norteña en vez de ponerle el valor que corresponde ¿a dónde le estoy poniendo ahí? que el valor que corresponde es seis tres cincuenta y seis en vez de poner tres cincuenta y seis voy a poner tres seis cincuenta y uno y le digo aceptar fíjense que ahí me muestra la magnitud del error esa esa línea roja es porque metí mal el valor de ese valor desde donde está donde debería estar lo único que se tiene que hacer en ese caso es eliminar ese punto si quieren eliminen ese y generen otro que esté bien no sé si me explico en definitiva lo que tienen que hacer ahora te esperamos negro ¿podés arreglarlo? dale te esperamos si, si también ¿te falta mucho negro? te esperamos bueno ahora lo que van a hacer es decirle al sistema que quieren añadir una capa raster en el QGIS puede ser bueno ahí le dice si ya lo agregó déjenlo ahí pero ahí tienen esa esa la que se hicimos hace un ratito se llama le pusimos nosotros el nombre L A T M G K TIF le dicen que añada y que cierre y que pueden hacer a ver a quien se le ocurre que habría que hacer para ver si está bien eso denle aceptar cuando les pregunta si lo tienen que transformar acepten todo no te le añade no te le añade no te le añade no te le añade Bueno, ¿alguien más tiene problema para que aparezca ahí? ¿Alguien más tiene problema para que aparezca ahí? ¿Quién es yo? ¿Qué pasó? ¿Alguien más tiene problema para que aparezca ahí? ¿Alguien más tiene problema para que aparezca ahí? Si no, no voy a distinguir la extensión Vos lo tenés mal, entonces no podré distinguir la extensión ¿Estamos? ¿Resuelto? ¿Eh? No, no... No, pero cuando lo 14 ¡Gracias! ¡Gracias!